Mueve que la tiene Viene acá, esa Vamos, salta allá Y llega acá Allá, allá, ahí te falta pierna Arriba, arriba, arriba Entonces Vamos, ya Esa, vamos, salta allá Esa, ya, viene acá Buena, sigue Vamos, siguiente Deme el rollo bien, hermano Ya Vamos, vamos, rápido Esa Esa es Vamos Esa es, sí, señor Esa Esa Vamos Ya Esa Vamos, vamos, Iván Ya Demela Vamos, sí, señor Salta ahí Y salta acá Buena Buena, viene acá Esa Vamos, salta ahí Llega acá Buena Buena ¿Cuántas llevan? Vamos, vamos, sigue Ya Esa Vamos Salta ahí Ya Buena Vamos Esa Vamos Ya Esa Listo, descansen